¡Hola! Soy Andrés Moreno. Soy Excel Flores Romero. Soy Ernesto González y estudio el octavo cuatrimestre. Estudio el quinto cuatrimestre. Décimo cuatrimestre. De la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Quiero compartirte mi experiencia en canto. En prácticas profesionales. Como alumno de intercambio. Mi experiencia deportiva. Instructora de pilates. En deportes. En los concursos. Y como alumno en esta casa de estudios. Ven, conoce y vive todo lo que la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. De la UAC tiene para ti.